Tanto temprano entenderé que no lo puedo controlar Siente lo mismo me diré y no sé si está bien o mal Quisiera ser distinto pero no sé Quisiera ser distinto pero soy siempre igual a mí Y muero por probarlo nuevo Quiero estar dando mi beso Lo viejo ya pasó es lo nuevo Lo que quiero para mí Este capricho mi obsesión es una enorme bendición Me lleva a la curiosidad y siempre un poco más allá Quisiera ser distinto pero no sé Quisiera ser distinto pero soy siempre igual a mí Me muero por probarlo nuevo Me muero por probarlo nuevo Quiero estar dando todo primero Lo viejo ya pasó es lo nuevo Lo que quiero para mí 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 Quisiera ser distinto pero no sé si está acá Gracias.